amigos ya nos hemos instalado aquí en el country club del bosque en este gran evento llamado marín en ventas son varios días que nos vamos a quedar acá miércoles jueves viernes sábado y domingo y te cuento un poquito la dinámica aquí en los bungalows mira ahora estamos con la cuanti combi esta es la zona de los bungalows hay varios miembros trites que se están alojando a mi alrededor a nosotros nos tocó el bungalow 96 acabamos de llegar y acá hemos dejado nuestras cosas que la vamos a acomodar te muestro un poquito cómo es este bungalow tenemos acá dos camas individuales tenemos nuestra refri funcionando nuestros microondas nuestro ventilador para el calor un televisor una cocina a gas y tenemos aquí pues nuestro lavadero una pequeña despensa tacho de basura y en esta zona pues tenemos el baño y aquí vamos a prender la luz acá está la luz prendemos acá y aquí tenemos para cuatro personas más quiere decir que cada bungalow es para seis personas en la parte de atrás no hay nada con otros bungalows que están en la parte superior y aquí pues nos acomodamos que colocan su ropa sus cosas para el invierno acá tenemos nuestras trazadas tenemos todo listo para acomodarnos es bastante amplio bastante cómodo y ya nosotros nos vamos a instalar y en unos minutos más ya empezamos las primeras dinámicas nos tenemos que encontrar con fabián tejada para que pasemos las primeras dinámicas tenemos caminata sobre fuego romper madera con la mano tenemos sumergirnos en aguas heladas también tenemos dinámica de caminar sobre el vidrio aquí está otro de los miembros uno de los grandes dante hay hasta que también se está acomodando en su habitación en su bungalow y esta es la manera en cómo sucede este evento llamado marín en ventas esta es la quinta edición es la segunda vez que se hace en el country club el bosque las tres anteriores se han hecho en hancón en el balneario de la marina de guerra del perú entonces te invito a que tú puedas participar más adelante de esta gran experiencia date la oportunidad esto no cambia tu vida primero cambias tú y cambiarán tus resultados pero te permite dar ese primer paso si quieres más información clica el perfil o clic al enlace o los enlaces que se encuentran debajo de este vídeo o si no comunícate con sofía para que ella te dé toda la información y te dé un trato personalizado y nos vemos en el próximo marín en ventas